Gracias por ver el video 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, improvisación Cada uno, lo que quiera, con cabeza Quedó acá Improvisación Cada uno, se va volviendo Y vamos A otro lado Repetimos Arriba Arriba ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Nuestro encanto! ¡Con los pasitos! ¡Pueden entrar, eh! ¡Otra en la pasito! ¡Ajá! 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 ¡No hay un hito! ¡Nuestro encanto! ¡Pap! ¡Pap! ¡Otra vez! ¡Ajá! ¡Pap! 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 ¡Pap!